Viva Jesús, novena en honor de Santa Juana Francisca Fremio de Chantal, madre y fundadora de la Orden de la Visitación de Santa María. Oración para todos los días. Señor, admirable eres en todas tus obras, en todas ellas resplandece tu omnipotencia, tu sabiduría y tu bondad, como lo vemos en tu gran sierva Santa Juana Francisca, uno de los perfectos modelos que has enviado a este mundo como mensajeros de paz y de esperanza, y como prendas de misericordia. Con el resplandor de sus virtudes has querido hacer un llamamiento a nuestros corazones, y por cuya intercesión te pedimos gracia para conocer nuestras culpas, luz que nos ilumine en el sendero recto de la virtud, y la gracia especial que en esta novena esperamos alcanzar de tu divina bondad. Amén. Tres veces el Gloria Patri para dar gracias a la Santísima Trinidad por los dones de naturaleza, gracia y gloria que concedió a su gran sierva Santa Juana Francisca. Día octavo Gloriosa Santa Juana Francisca, por la tierna y ardiente devoción que tuviste a la Santísima Virgen, siendo tu mayor consuelo el amarla, honrarla y servirla, teniéndola por especial patrona de tu amado Monasterio de la Visitación, en la cual siempre quisiste fuese honrada con singular devoción, y trabajando por cuantos medios podías para imprimir en todos los corazones tus mismos sentimientos de amor y de ternura filial hacia esta Madre bondadosa. Alcánzanos pues del Señor, que como tú, tributemos siempre a esta Señora los homenajes de una veneración profundísima, de una confianza sin límites, de un amor tierno y firme, y que siendo nuestros corazones verdaderos santuarios en donde María se halla, se conviertan también en templos vivos del Espíritu Santo. Amén. Reza a un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, para conseguir esta gracia. Osequio. Hacer todas nuestras obras en unión con María. Jaculatoria. Ruega por nosotros, Santa Juana Francisca, a fin de que sirvamos a Dios en espíritu y en verdad. Oremos. Omnipotente y misericordioso Dios, que a la bienaventurada Juana Francisca, abrazada en tu amor, le concediste una admirable fortaleza de espíritu, para caminar en la perfección por todas las sendas de la vida espiritual, y que hiciste por su medio ilustrar a la iglesia con una nueva familia. Concédenos por sus méritos y ruegos, que así como conociendo nuestra flaqueza, confiamos en nuestra virtud, así con el auxilio de la divina gracia, venzamos todo lo adverso. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.